Es una imagen tan antigua como el tiempo. Un bebé envuelto en un pañuelo blanco y entregado por una cigüeña. ¡Qué antiguado! En Montaña Cigüeña nos tomamos la entrega de bebés muy en serio. Estoy aquí para mostrarles nuestras nuevas y mejoradas instalaciones para la producción de bebés humanos. Hemos perfeccionado y simplificado el proceso ideando un sistema cero errores que hemos patentado. Haciendo uso de la tecnología más revolucionaria y avalado por 75 años de experiencia, nuestro nuevo sistema ha sido calificado de... ¡Perfecto! ¡Preciso! ¡Impecable! ¡Ideal! ¡Intachable! ¡No problema! A prueba de errores demasiado grande para hundírselo. ¡Puesto al Titanic! Trabajamos sin aliento solo para que puedan oír las cuatro palabras más bellas del lenguaje humano. ¡Boo-hoo-ga-ga! Así que para las entregas de bebés confíen en nuestro servicio de telecigüeña. La planeamos, ejecutamos y la entregamos. ¿Qué ha sido eso? ¿O no? Culpa mía. ¡Boo! 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 ¡Suscríbete al canal!